5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 6, se abre, 150 Ojo, frena, no atajes, izquierda 6, larga, 30, giro, no se ve, horquilla derecha 120, derecha 6, larga, se cierra 5 Para izquierda 4, salto sobre rasante, 100 sobre rasantes Izquierda 4, larga, y frena, sigue a la derecha 100, gira a la izquierda 1, no atajes Inminente giro a la derecha, 4, larga, se abre, sobre rasante Para rasante, izquierda 6, sobre rasante Para derecha 6, sobre salto, y ojo, sigue a la derecha, sobre rasante, para izquierda 4 Y frena, derecha 4, larga, se cierra, giro 1, 30 Izquierda 4, sobre rasante, para derecha 4, muy larga, se cierra, y recorte izquierda 5 Para derecha 4, se cierra, salto sobre rasante Se abre para rasante E izquierda 4, se cierra, 3, muy larga, no atajes sobre cruce Y derecha 6, sobre rasante, muy larga Para izquierda 4, sobre rasante, 30 Derecha 6, larga, posible salto sobre rasante Para rasante Para derecha 5, muy larga, se cierra, sigue al centro sobre rasante Y no atajes derecha, 4, se abre, 80, sobre rasante E izquierda 4, larga, se cierra, 3, sobre cruce, 50 Izquierda 6, muy larga Para derecha 4, larga Para izquierda 6, muy larga, sobre rasante, se abre, muy larga 30 Derecha 5, larga, se cierra, 4 Para izquierda 4, larga, pasa cruce, se abre, izquierda 5, extra larga, sobre rasante, 200 Derecha 5, sobre rasante, y salto largo, se cierra Para izquierda 5, larga, sobre rasante, 40 No se ve giro a la derecha, 2, larga Se abre, 200, sobre puente estrecho y pasa balas 20 Gira tarde, horquilla a la izquierda, en torno a bala Para derecha 5, muy larga, y recorte izquierda 5 Y derecha 6, larga, ojo al agua, 80 Sigue al centro sobre rasante, y por puerta estrecha 20 Recorte izquierda 6, 30 Derecha 6, sobre rasante, larga, 80 Izquierda 6, muy larga, se cierra, recorta 3 Para derecha 4, sobre rasante, 40 Derecha 6, sobre rasante, para izquierda 5 Se abre, sigue al centro sobre rasante, 80 Izquierda 6, derecha 6, muy larga para meta Y paramos, bien hecho Derecha 6, sobre rasante, 40 Derecha 6, sobre rasante, 40